Este, va a haber una carrera y caminata dentro de las actividades por el Día de la Mujer, ¿no? Así es, querido amigo Esteban. Estamos organizando varias actividades durante el mes de marzo para festejar el Día Internacional de la Mujer. 2016 es un año emblemático para las mujeres, porque este primer Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, que coincide en Yucatán con el centenario de los primeros congresos feministas en Yucatán. Y esto nos da a nosotros las yucatecas el orgullo de sentirnos herederas de las pioneras de lo que hoy las mujeres estamos cosechando a nivel nacional. ¿Qué día va a ser la competencia? El día 6, domingo 6, tendremos una carrera de 5 kilómetros y una caminata de 2 kilómetros y medio para mujeres y hombres. Nuestro objetivo no solo es impulsar y motivar a las mujeres y a los hombres a tener una vida más sana, a tener una salud que se base precisamente en el ejercicio, en la activación física, sino también con estas actividades promover la participación familiar para festejar en familia el Día Internacional de la Mujer, que además está decirlo, es el motor de todas las familias. Felicidades en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Gracias, diputada.